Este jueves, la sala plena del Consejo Municipal eligió a la nueva secretaria general luego del proceso de selección que iniciará hace un mes tras la renuncia irrevocable de la anterior titular. Diez votos a favor de 13 posibles le permitieron a Dana Alejandra Montoya quedarse con el puesto. Se llevó a cabo la elección de la nueva secretaria, la que iría a reemplazar a la secretaria general, quien por renuncia irrevocable había que suplir esa vacante. En lo sucesivo, esta joven deberá hacer recargo de una serie de responsabilidades dentro de la corporación. A partir de hoy ya se hizo la respectiva resolución con respecto a la designación y a la posesión que se hizo en el día de ayer y pues entraría a cumplir las funciones como que son fundamentales aquí en el honorable consejo, como son la de la elaboración de actas, que es la fundamental porque la norma dice que en el preciso momento en que se estén realizando las secciones, el día siguiente pues deben de estar las actas elaboradas y que es una función fundamental para ella, al igual que la recepción de todos los documentos, derechos de petición y demás información que entra aquí al Consejo, lo mismo que los libros radicadores, archivos. Aunque su nombramiento se da inicialmente hasta culminar el presente año, podría ser reelegida si los concejales así lo desean.